3, 2, 1 Buen día, su nombre para la cámara Buen día, María Elena Mesa, negrita, me conocen por negrita Silvia Galarza, de Saladas, representamos a Cuna de Héroes La verdad, muy contento de estar participando en este evento Bueno, ¿qué es lo que más le gustó de toda esta organización del día de hoy? Ella puede hablar porque vino ayer, nosotros estamos llegando La verdad, ayer hicimos reconocimiento del circuito, lindo Rodador, dirían los ciclistas profesionales Pero lindo, esperemos que nos acompañe el clima Viste que está un poquito nublado, pero lindo, vamos a ver ¿Pero la lluvia corre al ciclista? ¡No! Bajo ninguna punta de pista, no Estamos preparados para todos Arena, tierra, sol, nublado, lluvia Bueno, ¿hace cuánto que se dedican al ciclismo? Yo, va a ser dos años Yo hace cinco, cinco años más o menos ¿Y qué es lo que tiene el ciclismo que no tiene otro deporte? La unión que tiene el grupo, la unión que tiene como familia El espíritu de cooperativismo, de ser solidario De ayudarnos, que yo creo que en otro deporte no se ve ¿No se rige por edad del ciclismo? No, también, cada uno maneja su tiempo, su horario Así que es un deporte muy amplio Muy amplio para todas las edades ¿Y cómo fue cuando se enteraron que iban a ser acá cerca No más la tercera fecha del ciclismo? No, nosotros tratamos de hacer toda la fecha Porque estamos compitiendo en el campeonato correntino Y además que nosotros tratamos siempre de apoyar a las organizaciones Porque nosotros también hacemos una fecha casi todos los años ensaladas Y así como apoyan en nuestra organización También nuestro grupo trata siempre de estar en los otros eventos Que realizan las otras localidades O sea, por una cuestión de camaradería También tratan de asistir a la mayor cantidad posible Exactamente, casi siempre estamos asistiendo Y somos un grupo bastante numeroso Solemos ser entre 18, 20 competidores Hoy algunos no vinieron Pero bueno, estamos representando a la mayoría Bueno, ¿y qué categorías son las que van a participar ustedes con su equipo? Tenemos Master A Master B2 Master C Master D Damas A Damas B2 Damas C1 Y promo Las promo Promo C Promo A Así que todos listos Varios somos Varios, varios Bueno, están para jugar mundial entonces Totalmente Bueno, suerte chicas Y bueno, lo mejor Y que salga todo bien Muchas gracias Muy amable Y el éxito para ustedes Gracias por recibirnos en esta localidad Gracias Hola, ¿qué tal? Paola López De San Roque ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes Y bueno, ¿qué te pareció la carrera? Bastante dura La tierra del payubre Dicen así que muy apedreada Todo el circuito Muy... La verdad que costoso Muy lindo Muy desafiante también La parte del sendero también muy linda Y después recta Mucha recta curva Pero bastante Bien pesadito estuvo Así que bien armado Muy bien organizado De todo un poco ¿Hace cuánto que estás en el ciclismo? Y hace un año Este es mi primer campeonato correntino O sea, este es el primero que corro Y... O sea, me viene yendo muy bien Y... Bueno, ahora no sé cómo habré salido en el resultado Pero... Muy contento Finalizamos la carrera Sana y salvo También vi muchos accidentados Durante el circuito Pero no, muy lindo Muy bien organizado Gracias a la gente de Mercedes Por recibirnos de esta manera Y... Muy lindo Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó De la organización y de la carrera? De la carrera en sí En cuanto al circuito Me gustó mucho Que es algo distinto Yo soy de San Roque Y si bien tenemos La geografía similar Hay partes del circuito Que nosotros allá no lo vivimos O no lo tenemos Entonces como para mí algo nuevo Y muy desafiante Como te dije anteriormente Y después en cuanto a la organización Creo que está todo ok Hasta ahora todo muy lindo Y nada Está nubladito Decían que podía ser que llueva Pero gracias a Dios Un lindo día Y pasamos re lindo hasta ahora Si hubiese llovido ¿Hubiese mejorado un poco más esta experiencia? Hubiese sido un poquito mejor, sí Hubiese estado un poquito más lindo Algo diferente A lo que venimos acostumbrados Pero no, lindo, lindo ¿Viniste sola o viniste con un equipo? En esta oportunidad Nosotros somos varios ciclistas en San Roque Pero en esta oportunidad vine sola Sola acompañada de mis amigas Pero después de corredoras yo sola Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo Y dedicarle esta carrera? Bueno, principalmente a mi hijo Benicio que me está esperando en San Roque Con mi mamá A mi familia, a mis amigos Y a mi novio Que siempre me acompañan Pero en esta oportunidad no pudieron venir Bueno, muchísimas gracias Y suerte para la premiación Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, tu nombre y apellido para la cámara Bueno, buenas tardes Mi nombre es Enzo Coduti De la ciudad de Corrientes Y vinimos a participar de la tercera fecha Del Campeonato Correntino Bueno, bienvenido principalmente ¿Y qué te pareció el circuito? Muy bueno, la verdad que Muchas rectas Para mí particularmente no me gustan tantas rectas Pero estuvo muy copado, muy divertido Un muy buen ritmo Se llevó en la carrera Así que, bueno, felicidad a la organización Porque estuvo a la altura Muy lindo ¿Hace cuánto que estás en el ciclismo? Y ya hace unos 10 años Está así Empecé Por ir a pasear Me dijeron Una vez Vamos a pasear Y hasta el día de hoy no me bajé de la bicicleta Esto es algo Un deporte muy lindo Que está Que es para todos Así que Los invito a todos Bueno, ¿primera vez en Mercedes? ¿O ya viniste algunas veces a distintos circuitos? No, es la primera vez que vengo a correr a Mercedes Siempre Por una cosa u otra Es complicado venir Sí, participé de las otras fechas Y en otros lugares Pero es la primera vez que vengo a correr a Mercedes Y la verdad que Muy bueno, muy contento me voy Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo? Y bueno, y dedicarle la carrera Pese a que todavía no sabemos los resultados Y nada Yo soy entrenador Yo soy entrenador del CODU Team Y quiero mandarle Primero que nada Un gran abrazo a todos mis alumnos Que Algunos están en Salta Otros están acá Y siempre están dando lo mejor Disfrutando Y bueno, mi primer saludo hacia ellos Todo mi cariño, mi afecto A mi familia Que siempre están ahí atrás Apoyando Y bueno, a toda la gente Espero que todos se vayan con una sonrisa Muy contentos La gente que se cayó Que se lastimó Le pido a Dios que estén todos bien Que no les haya pasado nada Y bueno, que se recuperen pronto Para seguir disfrutando de esto Que es muy lindo Muchísimas gracias Enzo Y buena suerte por lo que se viene Gracias a ustedes Les deseo todo el éxito Tanto a ustedes como a la organización Y espero que les vaya muy bien Riolio, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, espectacular La verdad, muy bueno Qué lindo viajecito de esquina para acá ¿Tuvieron complicaciones con el puente? No, no, vinimos por Sauce Hicimos Curuzú y Mercedes Ayer Ah, sí, se dieron la vuelta Sí, ayer vinimos Para descansar un poco el viaje Y estar bien para la carrera Bueno, ¿qué te pareció el circuito? La verdad, espectacular Muy buen circuito La verdad, felicitaciones a la organización Lindo, muy bien ¿Recomendarías que la gente venga a competir a Mercedes? Sí, siempre No es la primera vez que venimos Así que siempre que se puede Y podemos Venimos Bueno, ¿qué me puede decir? La organización Vinieron ayer Descansaron en ¿Dónde se alojaron? Descansamos en el hotel Ibirapitá Bien Espectacular La atención Todo Acá la organización Bárbara Tuve la posibilidad De decirle a ¿Cómo es? A Verón ¿Se pasó? Que se pasó con la organización Así que Bien Porque encima Hicimos podio Así que espectacular Bueno, contame un poquito de tu bicicleta ¿Hace cuánto la tenés y hace cuánto estás en este mundo del mountain bike? Y nosotros somos un grupo más o menos que estamos hace 10 años más o menos en el grupo de mountain bike Bien La bicicleta la estamos estrenando Ah, o sea, estrenaste y con podio Redondito Así que sí La estrenamos bien Espectacular Bien Bien No tengo otra cosa que decir Sino agradecimiento a la organización que estuvo muy bueno Es muy competitivo el ciclismo acá en Corrientes Sí, es uno de los campeonatos más competitivos que hay Nosotros tenemos la posibilidad de participar en distintos campeonatos Y la verdad que el nivel que hay acá en Corrientes es muy bueno Muy bueno Bueno, un saludo a toda la gente que nos va a ver el miércoles a la noche en el programa que hacemos ¿A quién? Y a la familia más que nada que nos banca siempre Y bueno, nada Nada más para agradecer Y a Dios que siempre está con nosotros Bueno, muchísimas gracias Así que bueno, saludamos a tu equipo Directamente de la ciudad Del Pacú Obviamente Así que saludos para esquina Y bueno, arriba esquina Y muy bueno la organización Felicitaciones nuevamente Muchísimas gracias y suerte por lo que se viene Gracias a ustedes Muy amable Estamos con Roberto Oberdor Organizador de la tercera fecha del Mountain Bike Correntino Robert, buenos días Qué locura esto Es un monstruo enorme, te dije en su momento El Correntino es un monstruo enorme y hermoso Por suerte fue una carrera rapidísima Donde los más veloces la disfrutaron Muchos los más lentos también Tuvimos accidentes Pero bueno, son cosas de carrera No fue nada que tenga que ver con la organización Sino accidentes de carrera Ya están los chicos de deporte en ese tema Acompañándolos en el hospital A los dos o tres caídos que hay Esperando que no sea nada grave Igualmente están todos asegurados Ahora en breve están largando el almuerzo Que ya están sirviendo Como verás Están todos los corredores sentados Disfrutando El clima nos acompañó Y se va a cumplir mi pronóstico A las tres de la tarde se va a alargar el cielo Pero bueno, gracias a Dios salió todo perfecto No escuché ninguna queja de los corredores Así que contento Contento, contento Y esperando a la clasificación Para ver cómo termina todo Bueno, felicitaron mucho el circuito ¿Esto fue trabajado? ¿O ya más o menos es el circuito Que siempre manejan acá en Mercedes? Es un circuito que generalmente entrenamos Y le agregamos algunos condimentos Le pusimos picante Del circuito se encargaron El Chino Montiel Guille Panoso Ramón Soto Fue lo único que les pedía A los corredores Que armen un circuito para ellos Álvaro Rondau Hicieron un trabajo infernal Todos los corredores Terminaron acá chochos No se perdieron No había cómo perderse No había dónde cortar camino Era claro el circuito Así que todos terminaron contentos Y cansados Porque fue duro también Más de 340 pre-inscriptos Que no llegaron a ser el total De los que compitieron hoy Pero parece que Llegaste justito con los lugares Sí 343 pre-inscriptos Corrieron creo que 270 Mucha gente me llamaba Durante la mañana Que no venían Por el pronóstico del tiempo Por más que el organizador Le diga que no va a llover Uno cuida sus cosas Y bueno Decidieron no venir Otros tantos Están dentro del porcentaje Que siempre se baja Que se inscribe y no corre Así que Igual Cumplimos el promedio Del correntino 270 corredores Y contentos Porque superamos La marca de la última vez Que se hizo en Mercedes Así que ¿Se viene otra fecha Para Mercedes Con este nivel de organización Que se manejó hoy? Difícil Ojalá se dé el año que viene Pero es difícil Se necesita mucha gente Mucha inversión La inversión monetaria Este año fue infernal Y el año que viene Como estamos económicamente Dudo que podamos solventar esto Es un infierno Al menos en Mercedes Al menos yo como organizador Dudo poder solventar esto Es un monstruo enorme Bueno Momento de agradecimiento Agradecimientos A vos A tu equipo A Hilario A su gente A la gente de Corrientes Que colaboró con la alargada Con la clasificación A la gente de La Cruz A mi señora A mi suegra A mi jastro Que está dando vuelta Por ahí Que se puso la camiseta También A los corredores A los casi 300 corredores Que fueron parte de la partida A los cocineros Agradecer a todos A la empresa Hermanos Obregón A Fotomundo Digital Que nos hizo Los hermosos trofeos Que tenemos A Farmacia Cairus Gracias Totales a todos Y al gobierno municipal Bueno Muchísimas gracias Robert Y que se repita Gracias A vos Por estar